Jornada hoy de caídas en las bolsas europeas con el IBEX 35 como la única plaza que ha conseguido cerrar en positivo. Sin demasiadas referencias a seguir, hemos estado pendientes de la segunda jornada de este juicio que celebra el Tribunal Constitucional de Alemania para determinar si el Banco Central Europeo se extralimitó en sus funciones al establecer su programa de compra de bonos soberanos. En nuestro país, por el lado empresarial, hemos estado pendientes de las cuentas de Inditex que ha ganado un 2% más con lo que ha superado las previsiones y además también pendientes de este cambio que se va a producir en el IBEX 35. A partir del día 1 de julio entra en cotización Ebrofoods en sustitución de Avengoa. Así, el IBEX 35 ha cerrado hoy con un avance del 0,43% hasta 8.123 puntos. A la cabeza de las alzas, gracias a sus cuentas, encontramos a Inditex que suma un 3,5% y le sigue Biscofan con un avance de casi tres puntos porcentuales. En negativo, FCC con una resta cercana al 3% y ArcelorMittal que recorta casi un 2%. El resto de índices europeos han cerrado con caídas que rondan el medio punto porcentual, excepto en el caso del DAX Germano donde el recorte se aproxima al 1%.